Voy a cantar el Cazador de Adesinos y yo mismo voy a hacer segunda porque estoy trabajando aquí en estos aparatos, hombre, para toda la raza de Durango. Voy a cantarles el corrido Cazador de Adesinos. Me acompañan los cajetes de mares y esta va para todos los hermanos segura, que son varios por ahí, del estado de San Luis Potosí. Para ustedes van, con mucho gusto, amigos, para eso nadie se nos dedica. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.